... ...la denominación de origen, Tierra de León, patrocina este programa. Javi, programa, el gusto es nuestro. Efectivamente. Dedicado íntegramente a los productos de León y a su elaboración. Tú sabes que lo llaman, como dice el presidente de la Academia de Gastronomía de León, el octavo arte, la gastronomía. Ah, muy bien. Y además León puede presumir de eso, porque es tan variado y tan diferente del norte al sur, que tenemos una cantidad de productos que va a dar mucho juego para este programa. Mucho juego, claro que sí. Sí, una parte inicial dedicada al producto, que vas a estar tú un poco con los productores y con los que recogen o preelaboran o elaboran ese producto. Efectivamente. ¿Y tú? Y luego la segunda parte, que estaré yo por ahí con la gente que lo comercializa o que cocina con ese producto. La verdad que es un producto, son productos fantásticos, sabes, hablamos de los productos de León, que de hecho, el primer programa, la diputación, con nuestro presidente y con los ganadores de la 21 edición de la Feria de Productos de León, que pasaron 80.000 personas por ella. Efectivamente, el octubre del 2014. Javi, que tengamos mucha suerte. Suerte y al toro. En esta nueva historia. Venga. Pues nos toca hablar con Aurora. Hola. De todos los premios o de todos los premiados en Productos de León del año 2014, quizá a mí el que más ilusión me hace, porque me dedico a ello, es el del vino de la Feria. Además, porque formo parte un poquito del jurado de selección del vino. Aurora, con Bodegas Vitalis este año, bueno, ya habéis ganado varios años el primer premio. Sí, hemos ganado cinco años exactamente, con este sería el sexto año. Sexto año. Sí. Pero este año es diferente. Sí, este año es diferente porque hemos concursado con un albarín, un vino blanco. Efectivamente, eso ha sido el éxito, ¿no? Haber conseguido el primer premio con un albarín. Cuando se compite con vinos, tanto jóvenes como vinos con mucha marica, con mucha crianza. Muy complicado. Muy complicado. El premio es único, con lo cual competir con todos los vinos es un éxito. Sí, totalmente. Que haya sido un albarín. Un vino blanco por encima de cualquier vino, tinto rosado. Exactamente. Con crianza. La verdad es que el albarín este año ha sido excelente. En Bélgica hemos tenido también, allí quedó elegido entre 65 vinos que participaban. Sí. Quedó elegido como el mejor también entre diferentes variedades de uva y de diferentes países, con lo cual hay que apoyar todos los leoneses y todos los consumidores por el albarín, que es un vino nuestro y excelente. Albarín que lo llamáis lágrima de belleza. Sí. Se llama lágrima de belleza porque nuestros orígenes, como sabéis, antes estábamos en belleza. En belleza desde el 2003 haciendo vino. Exactamente, elaborando, sí. Aunque ahora estáis en... Ahora estamos en Villamañán desde el 2012. Es una bodega nueva, muy bonita, que también os invito a todas las personas que nos están viendo que pasen por allí a conocer las instalaciones, que creo que les va a gustar muchísimo. Flor, además del albarín que fue el premiado, ¿hacéis más vinos, lógicamente? Sí, lógicamente hacemos un rosado 100% pretopicudo y también elaboramos dos tintos, uno que tiene 6 meses de barrica, que también es 100% pretopicudo, y el crianza, que es un poco el vino de gama más alta que tenemos en tinto, con 12 meses de barrica, también un mono varietal pretopicudo, sí. Di algo del albarín, porque al final todo el mundo, pues no sé, se oye hablar, pero di algo del albarín. Pues el albarín, hombre, ¿qué puedo decir? Que es un vino, una variedad autóctona, de tierra de león, la variedad más importante, que hay que apostar por el albarín, porque es de una calidad excelente y, bueno. Mucha nariz, lo ves en el albarín y siempre tiene una nariz. Sí, exactamente, tiene unas notas, además frutas tropicales, nosotros siempre decimos que tiene mucha litchi o fruta de la pasión, incluso un poquito de piña, es un vino muy fresco, que es perfecto para maridar con cualquier tipo de aperitivo, pescados, por supuesto, marisco, en esta época que estamos. Eso es la buena noticia, pero la mala también hay que decirla, que es que ya no hay albarín hasta el año que viene. Bueno, el albarín está agotadísimo este año, pero afortunadamente en 10 días, ahora para las navidades, ya sale la nobañada, excelente, lo hemos estado catando nosotros en bodega y la verdad es que es exquisito, así que espero que a la gente le pruebe y le guste mucho. Claro que sí, vino blanco de estas navidades, que que sea el albarín. Sí, por supuesto, el albarín. Bueno, ya hemos hablado del albarín, hemos hablado de todo lo relacionado con el mejor vino de la Feria 2014, Productos de León, pero ahora nos queda una parte y es que esta pregunta no sabíamos que te íbamos a hacer, entonces tienes que contestar según te sale. Bueno, pues a ver. ¿Qué es lo que quieres para el año que viene? ¿Cuál es tu deseo? Pues mira, trabajo. Trabajo, por supuesto, la salud, con eso contamos todos, pero trabajo. Trabajo. Trabajo para que no nos falte trabajo y para todos. Y seguir haciendo las cosas con buena materia prima y con muchísima dedicación. Hay que decir que vuestra bodega es una bodega que hace 80.000 botellas aproximadamente. Sí, 80.000 botellas, es una bodega relativamente pequeñita, pero familiar. Mi marido es el enólogo de la bodega, con lo cual más interés que tenemos nosotros de elaborar bien el vino no lo tiene nadie. Pues buen deseo para el año que viene. Bueno, pues felices fiestas para todos. Bueno, pues nos toca hablar del producto novedad de la feria de este año de Productos de León 2014. Sí. Con Enrique, de Castaña Arribada. Lo he dicho bien, ¿no, Enrique? Sí, sí, de Castaña Arribada. Estáis en Balboa, vosotros lleváis mucho tiempo dedicados a productos relacionados o elaborados a partir de la castaña. Sí, la empresa se dedica principalmente a la elaboración de productos con castañas. Hacemos tartas, bizcochos, magdalenas, cremas y entonces hacemos unas 14 o 15 referencias con castañas. Entonces este año, en verano, pues sacamos otro producto elaborado con castañas que es la cerveza de castañas. Una pregunta, yo siempre he tomado la cerveza por un lado y la castaña por otro. ¿A quién se le ocurre la idea de mezclar la cerveza con la castaña? Pues como la empresa nuestra se dedica a la elaboración de productos con castañas, pues entonces cada producto, cuando los productos hagamos de castañas, pues es mucho mejor para mí. Y siempre estoy intentando buscar cada año un producto nuevo. Una utilidad a la castaña. Claro, para darle más utilidad a la castaña para hacer la transformación allí en el sitio y no tener que exportarla a otros países para que después nos devuelvan el producto elaborado aquí otra vez. Básicamente, Enrique, vosotros partís de una cerveza hecha con lúpulo leonés, además tiene cebada y en la fermentación me decías que le añadíais la castaña, una castaña del Bierzo, muy típica del Bierzo, que es la pequeñita, dulce, muy machacada y lo añadís al proceso de fermentación. Claro, esa es una castaña que es autóctona del Bierzo y se llama de pared y entonces como es muy pequeñita, pues para el mercado tiene poquita acetación y entonces es la que utilizamos nosotros y encima pelan muy bien para el secado, es muy dulce y es la que utilizamos para la elaboración de todos los productos. De todos los productos, perfecto. Con lo cual obtenemos al final una cerveza pero con esos matices que le da la castaña, que es un poco más dulce, incluso le cambia el color a la cerveza, ¿no? Claro, es un poquito más dulce y al echarla a la copa se nota también un poquito del olor a castaña cocida y el color es doradito y queda un poquito más dulce también. Eso tampoco significa, el hecho de echar castaña tampoco significa que el producto vaya a ser un producto de mayor graduación porque la cerveza, de hecho, que hacéis vosotros, tiene seis grados, ¿no? Es decir, que son unos grados razonables para poder tomarte la cerveza sin miedo a que tenga demasiado grado alcohólico, ¿no? Sí, un poquito de alcohol también aporta la castaña, ¿sabes? Es porque la castaña tiene mucho azúcar, esa castaña es muy dulce y no es con la fermentación, pero el azúcar se convierte también en alcohol y un poquito sí que le aporta a lo mejor un grado, un grado y medio, dos grados también debido a la castaña. ¿Para tomar sola o para comer con ella? Bueno, yo creo que para las dos cosas. Ahora en restauración aún no hemos probado, pero yo creo que sí que Marina bien con varias cosas y de momento pues para tomar sola, para degustar en algún momento importante, yo creo que está muy bien. Muy bien, pues castaña arribada este año le tocó a la cerveza. Sí. Enrique, no discurras mucho que se te acaban las utilidades para la castaña, te lo digo yo. Hay que buscarle más. Enhorabuena por ese premio de producto novedad del año 2014. Muchísimas gracias. Enrique, gracias por tu rato. Encantado. Muy bueno, Fernando Fernández, hablar de ese nombre es hablar de chocolate, tradición chocolatera, santofilde y ganador de todos los años, ganas un premio. Este año ha ganado el premio al producto perecedero de larga duración con un chocolate súper especial. Fernando, ¿cuál? Negro con naranja. Negro con naranja. ¿Y eso dónde sale? Pero con naranja, de verdad. De verdad. De verdad. No el polvo de la naranja, ni la naranja, la casca, ni nada. Naranja de verdad. El año pasado ganaste también el mismo premio, quiero recordar. O a la innovación, perdón, con un chocolate con miel. ¿Eso dónde sale? Yo sé que tienes una hija por ahí que revolotea mucho y hace cosas diferentes. Mi hija está terminando tecnología de los alimentos y en la universidad el año pasado hizo el miel con un 80% negro después de muchos experimentos. Porque no es muy sencillo. Desde el punto de vista que se está metiendo un producto seco con un producto húmedo que es la miel. Porque echamos miel de brezo. Miel buena. Miel del teleno. De león. De león. Miel de león. De león. Y de abejas de león. También. También. Bueno, entonces hay que estabilizar el chocolate. Porque no se trata de hacer un producto que a los 15 días se te caiga ni al mes. Un producto que dura 18 meses y más. ¿Cuál es el chocolate que más afectación tiene entre los leones de botines? Chocolate para hacer a la taza. Chocolate con distintos porcentajes de cacao. 70, 80, 90 incluso llegas. El miel, naranja. ¿Cuál es el que más vendes? Se venden todos en proporción. Casi prácticamente todas las referencias igual de las 25 que tenemos. Pero, por ejemplo, el de taza. El de taza no se nombra, pero el de taza, que es el que lleva 100 años, se vende un montón. ¿Cuántas generaciones vais haciendo? La cuarta. La cuarta generación. Madre mía. Bueno, que así llegáis. Yo sé que Astorga fue un punto muy importante del cacao en España. Fue prácticamente donde se introdujo el cacao a toda Europa, ¿no? Sí. Astorga y la zona de Faragoza, ¿no? Astorga porque por los arrieros, que como sabes, transportaban mercancías a los puertos y los puertos traían lo que venía de fuera. Entonces, como era una zona de arrieros, traían el cacao de los puertos y luego llevaban el chocolate elaborado. Y luego el clima, porque, claro, de aquella no había máquinas. De aquella había café con el clima natural. Vosotros sí que sois unas máquinas teniendo chocolate a tu hija. A ver qué prepara para el año que viene. Y vas a recibir a Toño porque tenemos que brindar y tienes que pedir un deseo para el año que viene. Toño. Es que se me calienta. Muy bien. Pues vamos a brindar por el... Tienes que decirnos un deseo para el año que viene. ¿Yo? Hombre, claro. Así, sin más abobados o lo pienso. No, hombre, que se nos acaba el programa. Bueno, tenemos dos horas. Tenemos dos horas. Haz lo que quieras. No, hombre, yo mi deseo es que la gente, que esto que estamos pasando pase. Esta crisis está... que la gente que lo pasa mal, pues esté un poco mejor. Y es el deseo más grande que yo quiero. Y que consuman producto de León, ¿no? Que consuman producto de León. Yo, gracias a Dios, mi chocolate se está valorando muy bien. León. Estamos vendiendo como nunca. No paramos. Vamos a ser una locura. Pero deseo que lo mismo que me ocurra a mí, ocurra a todo el mundo, ¿eh? Pues un bonito deseo. Salud. ¿El próximo chocolate con qué? ¿Con? ¿El próximo con? Habrá que investigar. Igual con menta. Bien. Pero no despistas. No despistas. Bueno, pues estamos con otro premiado de la 21ª edición de la Feria de Productos de León, ¿no? Jesús Moreira, buenas tardes. Muy buenas, Javier. Gerente. Dice, gerente no, porque hago todo. Hago todo. Hago contable, gerente. De todo, sí, sí, de todo. Bueno, estamos con el premio a la mejor oferta de la Feria, Morvega. Esta morfilla, la verdad es que me ha sorprendido, porque con queso de baldeón, con cabrales, picadillo, morfilla, embuchada. ¿Nos has traído también? Chorizo fresco. ¿Y cuántas generaciones ya haciendo esto, Jesús? Pues tres. Yo soy la tercera ya. ¿Estáis ubicados? En Saílices de Savero, en el polígono de Saílices de Savero. Ah, en Savero. Casi, casi ya a la puerta de los picos de Europa. Ajá. Bueno, lo llaman el caviar de los picos de Europa, ¿no? Sí, bueno, sí, el caviar de los picos de Europa, sí. Fíjate, la morfilla, yo que es un producto que o gusta mucho o no gusta nada. Sí, es verdad, que o gusta o no gusta. Hombre, hay veces que la morfilla lo achacan un poco, no lo pruebo, no lo pruebo, pero yo creo que animo a todo el mundo a probarlo. Está entre los productos más importantes de León. Tú cuando llevas morfilla, chorizo y cefina triunfas en todos los sitios. Es verdad, es verdad que la morfilla está ahí, está bien, bien, bien situada. ¿Cuánto ha pasado por tu stand este año en la Plaza de Toros? Pues no lo sé, mucha gente. Hubo 80.000, seguro que pasaron 78.000 por tu stand. Y pico. Y pico. 78.000 y pico. ¿Esta innovación por qué? Cuéntame un poco. Pues hombre, ya el tarro salió ya hace años con la cosa de la logística, o sea, de la caucidad, del frío, de la morfilla. Ya el único inconveniente que tiene es la caucidad y el transporte en frío. El tarro, lo único que haces, la morfilla es la misma, pero es una caucidad muy larga y no necesita frío. Maturación. Eso es. ¿Y mezclarlo, la morfilla, con estos quesos? Y mezclarlo, bueno, pues un poco de, pues si tú lo haces en casa y te queda bueno, yo por qué no hacerlo ya y facilitar al cocinero o la cocinera. Otro de los productos que yo estoy viendo mucho últimamente es la empanada con morfilla y manzana. Sí, es que la morfilla la verdad es que marida con todo. Marida con todo. Con todo, con todo lo que, como dice la otra, hasta con el ketchup. Con ketchup. Y sí, es verdad que pega bien con todo. Para el año que viene, ¿qué vais a hacer para estar dentro del mismo nivel? Porque te da dos años premio. Pues no lo sé, habrá que innovar con algo más, no lo sé. ¿Con la morfilla siempre? Sí, siempre la morfilla, siempre la base, la morfilla. ¿Exportáis fuera de León? Sí. ¿Exportáis fuera de León? Para España, prácticamente a todas las comunidades y provincias. Y para afuera, pues hombre, estamos ahí haciendo los pinitos. ¿Qué provincia es la que más, fuera de León, que más gusta la morfilla nuestra? Por capacidad Madrid y Barcelona, por habitantes. Bueno, pues Jesús, solamente desearte lo mejor, que para el año que viene nos sorprendas con otra variación, con la base, que es la morfilla. Sí. Y mucha suerte, ya te gerente para toda la vida, ya te hago, ¿eh? Sí, 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 soy gerente. Feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues seguimos con otro de los premiados en el 2014, en los productos de León. Esta vez nos toca a la imagen de empresa. Sí, señor. Daniel. Sí, señor. El premio a mejor imagen de empresa en la Feria de Productos de León. 2014, señor. Sí. La verdad es que habéis acertado un montón con la imagen, sobre todo con la imagen. Sí, hemos querido dar un poco de una imagen no habitual, sorprendente, un poco innovadora. Bien. Y bueno, al final creo que hemos acertado. Daniel, ¿estáis haciendo cerveza desde mayo? Creo que sacasteis la primera vez cerveza. La primera vez, la primera aplicación salió a final de mayo, principio de junio. Estáis en Villadangos, hay que decir, una empresa totalmente que da trabajo a gente de León. En Villadangos hay seis personas curando las cervezas. Sí, sí, sí. Y con una producción que llegaréis a hacer hasta 300.000 litros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, ahora mismo no estamos a pleno rendimiento, pero sí, está la fábrica capacitada para hacer 300.000 litros anuales. Yo creo que es bueno decir que sois premio a la imagen de empresa, pero yo creo que hay que destacar, al margen de la imagen, etc., tenéis un superpremio que os han dado hace muy poquito en Bélgica, ¿no? Sí, ese premio de imagen de empresa nos hizo ilusión porque es de aquí de León y a nosotros, pues como somos de León, nos hizo mucha ilusión, pero claro, no tiene nada que ver al premio que nos dieron internacional, en Bélgica, encima en el país de la cerveza, que se lo dieron al producto, a lo que va adentro. Y eso es lo más importante. Muy bien. Al final te puede adornar mucho la imagen de exterior, pero lo que importa es lo que va adentro. Entre 700 y pico cervezas. Sí, ese fue un premio internacional entre 725 fábricas de todo el mundo y se premiaba por categorías. Nuestra premiada fue esta, que es una IPA, que es la cerveza que ahora mismo está de moda. Bien. Y quedó la tercera. La tercera, ¿americanos, después los belgas y después...? La primera quedó una americana, la segunda fue una belga y la tercera los de León. Eso es un lujazo. Eso fue la bomba. Intentábamos antes que nos dijerais por qué Cadabra. La verdad es que ha sido difícil de explicar, pero al final la idea que a mí me ha quedado de la marca Cadabra es porque al final es algo que te va a sorprender. Básicamente y en dos líneas, ¿no? Básicamente en dos líneas es Cadabra, nuestro leitmotiv es siempre hay algo que descubrir y Cadabra siempre da algo de magia, algo que incita a la curiosidad. La curiosidad, efectivamente. Entonces esa fue una de las razones, y entre otras, ¿vale? Y por último, para los que somos un poco en esto que no tenemos mucha idea, aquí hay tres porque la otra saldrá ahora dentro de poquito. Sí, al final de enero. Pero básicamente, ¿tenéis una cerveza? Trigo. ¿Trigo? Trigo. Una, esta es una Golden, que es una cerveza, diríamos, de cebada, pero no es una cerveza muy agresiva, es muy bebible, muy al uso. Y este es el producto estrella nuestro, que fue el que he premiado, que es una IPA. IPA, que significa... Indian Pale Ale, es una cerveza inglesa, y bueno, muy lupulada, muy rica. Daniel, que sigáis así, habéis entrado con... rompiendo, ¿eh? Bueno, vamos en nuestra línea, desde la humildad, pero sin parar. Graniel, muchas gracias, ¿vale? Seguid así. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, Javier Lozada, gerente de Nazaret. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. El producto perecedero de corta duración en el 2014. Los merritones. Pero es que en el 2013, el mismo premio. Con esta maravilla que tenemos aquí delante, las amelias. Las amelias de cabello. Javier, ¿por qué Nazaret? ¿Por qué ese nombre? Bueno, no tiene nada de particular. Simplemente, cuando montamos el obrador, se nos ocurrió este nombre porque estábamos en Nazaret. Nazaret es un pueblo pesquero muy bonito de la costa portuguesa. Y estábamos allí, pues, en la playa y pensando... Descansando y... ¿Qué nombre ponemos? Pues mira, se nos ocurrió Nazaret porque... Suena bien, ¿eh? Suena bien. Suena bien. Yo, te quiero hacer una pregunta. Este pastel a mí me parece muy especial. Porque tiene una pinta, ¿sí? De que va a ser más duro, como más en palabocetal, y luego es una delicia en boca. ¿De dónde sale este pastel? Este pastel, yo tengo noticia de que sea en el sur de Francia, en el País Vasco, en Navarra, en Madrid. En León también, hace muchos años lo elaboraba la confitería La Collantina. Sí, de la familia de don... y él mismo, supongo, don Santiago Pérez, maestro pastelero leonesa. Maestro, ¿no? Sí, sí, maestro pastelero, una eminencia en la pastelería leonesa. Hojaldre, ¿qué me dices del hojaldre de León? Porque en la zona norte de España, debido a que hay pastos, hay vacas, hay leche, y donde hay leche hay mantequilla. Exacto. ¿Qué se diferencia a nuestros hojaldres de los hojaldres del de Cantabria, por ejemplo? A ver, yo el de Cantabria no lo conozco muy bien, pero el hojaldre es una masa que se puede hacer con distintos tipos de grasas, ¿no? Se puede hacer con mantequilla, se puede hacer con margarina, se puede hacer incluso con manteca de cerdo. Aquí en León, el hojaldre se hace con mantequilla. El hojaldre de las torres creo que se hace con margarina. De entre los tres tipos que te he nombrado, digamos que el hojaldre de mantequilla sería la calidad suprema del hojaldre. Yo tengo una… no sé si será verdad, pero a mí me gustan, a mí estas historias me gustan. Dime que el hojaldre nació en Italia, de un panadero que quería alimentar a su padre porque estaba enfermo y metió mantequilla dentro de la masa madre del pan. Y es como nació el hojaldre. Yo no le digo la verdad, pero suena bien, suena bien. Sí, yo he oído una historia también parecida a eso, peor todavía, de un pinche que se equivocó, se equivocó de meter la grasa en la bollería y entonces empezó a hacer láminas finas y a poner la grasa en el medio para que no se notara, con el fin de que quedara puesta. Entonces, al hornearlo, la grasa se derrite, hace vapor, empuja las láminas hacia arriba y eso es lo que hace el hojaldre. Pues Javier, a trabajar para el 2015 también te tienes que llevar el mismo premio. Enhorabuena y que vendamos mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues empezamos un programa muy especial con productos de León y qué mejor que con el representante máximo de nuestra provincia, el presidente de la Diputación, don Emilio. Don Emilio, ¿qué pedimos para los leoneses para el año que viene? Pues hombre, muchos deseos de que el año 2015 venga cargado de buenas noticias y que esas buenas noticias sirvan para el bienestar de la provincia y el progreso paulatino de todos los habitantes de la provincia de León. Emilio, don Emilio, nos toca defender los productos de León, siempre apoyados por la Diputación. Está usted en el primer programa porque es un poquito un homenaje a los productos de León premiados durante el año 2014. Con lo cual la Diputación, por su parte, un poco con el apoyo que siempre ha dado a los productos de León y nosotros, Javier y yo, nos vamos a encargar que llegue a todos los leoneses a través de la televisión. Un deseo para el año que viene. Aparte de lo personal, estar a gusto, etcétera, un deseo que nos transmita para el año que viene. Pues desde Diputación de León no solo apostamos por los productos de León, es que creemos en los productos de León. Pero ese sentimiento, esa creencia en nuestros productos y en nuestros productores, yo creo que también se tiene que transmitir a todos los habitantes de la provincia de León y que todos creamos en nuestros productos y ese es el deseo, que apostemos todos por los productos y los productores de León. O sea, que los leoneses consuman productos de León. Efectivamente. Que estemos orgullosos de nuestros productos, de nuestros productores y que los apoyemos entre todos y que entre todos consigamos llevarlos a donde se merecen, a lo más alto. Bueno, buen deseo, ¿eh, Toño? Buen deseo, sí, señor. Don Emilio, por nuestra parte, vamos a intentarlo. Muchas gracias. Por nuestra parte, que no quede tan poco. Felices fiestas. Igualmente. Feliz Navidad. Toño, con Jesús, Morfilla Morvega. Esa vez que ha hecho una morfilla este año con queso de Picos Europa y otras con queso de Cabrales. Qué bueno, qué bueno. Un deseo para el año que viene, Jesús. ¿Qué deseo pides? Sencillamente salud. Salud para todo el mundo, seguir trabajando y que la gente tenga salud para seguir probando todos estos productos que hacemos en León. Bueno, tengo una cosa. Yo, hay que pedir salud y yo, en el caso de la morfilla, como tengo el estómago delicado, homeoprafol para la morfilla. Tengo que tomar, ¿eh? Pero como mucha, porque me encanta. Mucho salud y amor. Y amor. Y morfilla. Salud, amor y morfilla. Y morfilla. Me gusta. Javi, con Enrique de Rivada nos toca felicitar el año que viene. Vaya éxito la cerveza de Enrique. De castaña. Enrique, un deseo para el 2015. Pues nada, deseo sacar otro producto nuevo de castaña y que tenga el mismo éxito que tuve la cerveza. Sí. Si no se te ocurre qué hacer con la castaña, nos reunimos un día y yo te doy ideas. Vale. Hacemos un jamón con cerdo que coma castaña, en lugar de bellota. ¿Todo el año? Todo el año. Vale. La castaña va muy bien para los ceros también, ¿eh? Felicidades. Felicidades. Feliz Navidad a todos. Javi, aquí estamos con Daniel, mejor imagen de empresa el año pasado, con Cadabra. Oye, aparte de un premio en Europa, importante, una medalla de bronce con la IPA. Sí, señor. Eso hay que decirlo porque solamente en León no, en Europa. Bruselas, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Daniel, deseo para el 2015. Pues el único deseo es pedir salud y que nos dé para trabajar, y nos queda mucho camino por recorrer todavía con la cerveza. Y que la nueva salga bien, la que os queda, ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto. Por lo menos en la línea de las otras tres. Por lo menos, a ver si se aparece, o sea, va en la línea de las otras tres, que ya han tenido mucho éxito. Muy bien. Daniel. Abra cadabra. Abra cadabra. Feliz Navidad. Toño, con Javier de Nazaret, ¿sabes? Los merlitones, esos dulces tan ricos que ganaron el premio el año pasado, este año. Sí, señor. ¿Tú sabes cuándo un dulce está rico? ¿Cuándo? Cuando te comes uno y te parece que es pequeño o es poco. Ah, ya. Te queda claro comer otro. Lo que me gusta a mí aprender es lo de merlitones. Merlitones. Es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo por una canción que hay, Merlitón. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo, pero la hay. Tú eres muy viajado, tú eres muy viajado. Javier, ¿un deseo para el año que viene? Pues que es muy sencillo, seguir contando con la confianza de los consumidores leoneses que nos siguen aceptando como hasta ahora y así nosotros podemos hacer nuestra labor, podremos crecer y podremos crear cuatro o cinco puestos de trabajo que sería para mí un orgullo en el año que viene. O sea, que los leoneses que consuman productos de leones. Sí, simplemente que sigan como hasta ahora. Pues muy bien. Que sigan queriéndolos como hasta ahora. Pues feliz Navidad y que podáis deseo. Dulce 2015. Eso es. Dulce 2015. Dulce 2015. No a todos los premios, porque los premios han estado aquí, pero sí a todos los productores de León que están haciendo de que esta tierra tire para adelante y tenga tanto reconocimiento fuera de León sus productos gastronómicos y su tema alimentario, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene León actualmente. Perfecto. Diputación de León, productores de León, todo de León, perfecto. A partir del siguiente tú ya te vas por un lado, yo me voy por otro. Bueno, habrá que juntarnos en algún lado. Nos vemos en los bares, como decía el Mauricio. Un deseo conjunto para el año que viene, venga. Pues hombre, que mejore todo. Que mejore y que la gente coja más confianza y más alegría, ¿no? Y que nos veamos tú ya aquí dentro del año grabando el programa 52, que serán cuatro de semana. Bueno, lo justo, ¿eh? Lo justo. Mucho te cansas también, ¿eh? Es verdad. Que sean hasta donde tiene que llegar, pero que llegue bien. Vale, pero tenemos más de 52 productos. Yo creo que sí, hay muchos, hay muchos. La verdad es que León da mucho juego para el tema de productores y además hay un montón de tiendas buenas ahora. Yo lo que comentaba antes es que cómo ha mejorado la imagen de los productos, ¿eh? ¿Te das cuenta de los que han ganado? Claro que sí. ¿Cómo cuidan ahora la presentación? Bueno, Javi. Pues feliz Navidad. Señores, y si no nos vemos, por lo menos en mi caso, si no nos vemos la semana que viene, es que me ha tocado la lotería y no voy a venir. Así que... Yo creo que alguien me ha guardado a mí un décimo con el anuncio. Sí, en mi bar, ¿no te digo? En tu bar. Adiós, señores. La denominación de origen Tierra de León ha patrocinado este programa. 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 Tierra de León ha patrocinado este programa.